En vez de ponerte a mesa En vez de que viva llorando por él Empieza en mí y llora, llámame a mí Empieza en mí y llora, llámame a mí No llores, no llores a él No subras, no llores por él En vez de ponerte a mesa 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 en él 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 Y ahora, y ahora ¿Qué no dirán? ¿Qué no hablarán? Sí, amigos Seguimos avanzando Poquito a poquito Y nos vamos Si vacila ¡Vacila el corazón! 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 Gracias.